y finalmente los portentos que es eso? no podemos elegir el nombre? no, siempre son los mismos ok, vamos a ver un punto que dice 1 esta aca este tenemos que ir aca va a estar cuidado que se puede caer del mapa ok cuando lleguemos ahi aca hay gente arriba o la verga cuando lleguemos ahi lo que tenemos que hacer es abrir la caja de dinero esta como resguardada una vez que la abramos la vamos a poder llevar hasta el punto de chuta el equipo naranja la esta abriendo tenemos que ir hay que subir el amarillo esta aca ah a la verga me sentaron no vale aparezco no de nuevo ok la mate la mate no, osea si puedes aparecer pero tambien te podemos revivir yo te revivo vale vale tibela ok entonces la caja que estaba aca ya es nuestra no, no, mira esta aca la caja ala a ver como se fue este vale como se fue hasta alla dice es que yo la vi aca ahi la agarraron se lo voy a matar ese cabron listo tenemos la caja ahora si la queremos agarrar la voy a agarrar gente abajo, gente arriba a la verga vale vale ringo atras atras murieron? murieron yuli? no cuando puedas me repito y me de cura si puedes que ando hecho mierda vale 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 nos vamos se llevaron la caja se llevaron la caja ah la tiene tarta nos llevamos la caja hacia el punto en este caso es el de que tenemos mas cerca vale que hace la granada? este punto se mueve es una granada hace boom pero que hay algunos que plashean ese se flota no mas? depende que granada es cante, 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 cante pero hay tartaja porque no me diste el coro está quieto me deletean ahi me agarro por la espalda vamos no te pases uno de vida tenia hay otro a caja ah hay otro a caja ah me tumbo me esta gustando me esta gustando mames me li me mato el pichuila estan por todos lados que solo hay una caja entonces por ahora si en torneo ya son 2 si solo hay una caja pero es nuevo a la albera que arrecar no? que te curo ya no estoy curando soy una troll venia a la cura puesta no no lo veo recontra ah lo mato lo mato estoy yo estoy yo estoy yo no mato ah viste que abajo dice el equipo reaparecerá en tantos segundos si 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 te morís vos solo te dice reaparecerás en tantos segundos si cuando se acaban los segundos puedes reaparecer solo ok tienes que darle espacio ah tienes que darle espacio a vale a vale a vale vamos a robar esa caja otra vez ay lo hice con algo con la T con la T con la T más abajo vale no están a punto de morir ahora qué hice me mataron ay los roza cuevón que fue lo que decía apúnteme apúnteme ruime ruime no 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 tanto se curame curame Ya no vamos a poder robar este cobre, pero vamos a tirar la próxima caja. Pero... Pero está a tapaje. Ay, me pasé, me pasé. Sí, pero no llega a tiempo. Sí, pero vale. Vamos a matar al equipo enemigo, que ya no hay nadie. Y vámonos a la próxima caja, que es la 2. Ya, ok. Si abrió la caja ya no se puede robar ese. No hay manera. Claro, ya lo cobraron ellos. Vale, vale. El que cobra 20.000 gana. Si ya no tienen 10.000. Si vuelven a cobrar, perdemos todos. Vale. Qué mierda de mierda tengo. Güey, cómo se sube por esta mierda. Y cómo veo la caja. Todavía no sale. En el 2. En el 2 que está en la pantalla enorme. Ah, ya, ya, ok. Y si hago un boquete y bajo la caja. Yo, 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 ya chido. ¿Ya llegaste? Ah, ok. Le sube, le cae gente, le cae gente. Ya me quedo en el edificio de la frente para no... Para que no se agarren los 3. ¡Ven a caja! ¡Ven a caja gente, gente! Ahí no le llega con la mitad de vida. Me la llevo yo, me la llevo yo. Me la llevo yo, me la llevo yo. Venga, 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 venga. Allá, me voy con Darick hacia el punto A. No veo gente viniendo. Ya, ya, ya saliado. Rompeme, rompeme. Las Cero son vitales. ¡Recarga, imbécil! ¡No me va a matar. ¡No puede ser! Ahora recargando. Para, ¿la mira que tienes a mi la compras? ¿O no me puse yo? No, esta mira es... otra rampa. Ah, ok, ok. Tranqui, tranqui, yo aparezco en un segundo ya. No puedes pasar por ahí, no puedes pasar por ahí. Ahí voy, voy, voy. No, troleé. Ok, tenemos que cuidarla. Vale, vale, vale. Ando cambiando acá. A la verga. A la verga. A la verga. Vale, 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 vale. Parece que un Team Wipeout por el Big Splash. No, no deja. No, me... 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 ¡Ah, la verga! ¡No! No, baja, te toca resistir. ¡Ah, mira! Ya... ¡Ah, el revio que te iré a costar algo! ¡Ah mira! Me atacaron por la espalda, que verga. ¡Espare, espare, no más! ¡Toma, bus! Tortaja, aguántale. ¡Ja! ¡Uy! ¡Se mamba! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡Me vas a pasar demasiado! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No llegan, no llegan, no llegan! ¡Ey! ¡No! ¡Lo dejó, lo dejó o no? ¡Ah, sí! ¡No lo completado! ¡Niii! ¿Qué pasó? ¡Uh! ¡Lo completamos nosotros! ¡Proplayer, chavales! ¡No, no, no! ¡La caja 3! ¡La tenemos acá! ¡Ah, aquí está! ¡Uh oh! ¡Que le lleve el tanque! ¡Que le lleve el tanque! ¡Ah! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Te curo! ¡Te curo! ¡Te curo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, por aquí! ¡Ok! ¡Nos vamos a ir hacia C! ¡Que lo tenemos acá cerca! ¡Yo la llevo! ¡Ey! ¡Gracias por la sub! ¡Ah, me cago en este edificio! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No seas mamon! ¡¿Qué pasó?! ¡Nada bien! ¡Nada bien! ¡Nada bien! ¡Hasta acá! ¡Hasta acá! ¡Viene gente, viene gente, viene gente! ¡Viene gente, viene gente! ¡No sé si llego! ¡No sé si llego! ¡Sí! ¡Uy! ¡Y para acá Darick si podés! ¡Uy! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Vas a poner una pared acá? ¡No! ¡Me caí! ¡Soy un cuar! ¡No! ¡Opa! ¡No! Bueno, conseguí que no robaran, pero. Ahora es cosa de los otros equipos. Y hasta que no la puedan robar. Están peleando, están peleando. ¡Ah! Si amarras. ¡Eso! ¡Peliéense! ¡Peliéense! Ah, ustedes ¡están vivos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No mames! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, pero apenas llevamos a la mano No, bueno, si, todo el flash, entre 4, me llegaron ¡No, me quedé sin bala! ¡Ivan! Con un misil en la mano me va a matar ¡Buena, buena! ¡No, no, no, no! Fuerte, perro ¡Mala! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quién ganó? El Razak ¿Vamos los últimos? No, estamos todos igualados El que cobre la siguiente Ah, vale, vale, vale Al arriba a la izquierda te dice... Ah, vale, vale Ok El final Capel diodario Jajaja Ok, la caja está acá Che, con un par de partidas para que sobras esta... ¡Vámonos! La agarró el equipo rosa El lane me parece más sencillo que el balón Pero el daño de las balas me parece horrible Es por el que hace suerte negado por la cara ¡No! ¡No! El gran reflejo está en una parte difícil ¡No! ¡Se está en el lugar! ¡No! 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 Estoy con otro menos ¿Qué nos queda más cerca? No, me... Me agarran entre dos ¿Se me murió mi cámara? No mames Desesperada A la b**** ¿Qué pasa para no saltar gente? ¡No saltan ellos! ¡No saltan ellos! ¡Corre, corre! ¿Dónde están? No sirven burros ¡No mames! Ah, esa se quisiera quitar Cuidado que había una naranja ahí Están muy lejos, Dari O sea, eso cura como a que... ¿Ves allá? El punto amarillo, eso es lo que están cobrando Ajá Si nos revivimos, vamos a ir todos juntos Ya, 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 yo reaparezco Ya, 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 ya salimos ¿Nos dejaban ahí tirados? No... Hay que ir a cobrar eso porque el que cobre gana Vale, vale Ah, la verga, el naranja va ganando Sí, mira, vamos a hacer un error O sea que debe haber... Guipeado al naranja El parrano Y,amba... Lo que pasa... Gata... El parrano O sea que no se lo quete El parrano El parrano Ok, dejé uno a mitad de día. ¡Como a mí! ¿Mate uno rosa? ¿Mate otro rosa? ¡Ya, ya, ya! ¡Robar, robar, robar! Ah, la robó. Sí. ¿Te digo yo? Sí, sí. ¡Uy! 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 Poné minas si tenés. Eh, minas no tengo. Tengo el lanza... Ya, ya, ya. Aguantamos, aguantamos. ¡Ya, ya, ya! La ganamos, la ganamos, la ganamos. ¡Toma! ¡Dame! Buena, 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 buena. ¡Let's go! ¡Hala, verga! Y no hice nada. Me imagina que si jugara. Que aventaste el siguiente juego, eh. ¡Let's go! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien equipo! ¡Muy bien! Se va a le matar a Julieta, eh. ¡Ay, ay! ¡Bien llorón! ¿Se laggeó, gente? ¡Nice! Voy a comer mi vientito mientras... Me maté 11. Eh... ¿Alguien sabe cómo puedo ver mis FPS? Eh... no tengo idea. A ver... F8... No. No, le doy tiempo para que lo busquen y me avisen cuando... Acesibilidad. Yo ya estoy. Libreo. Soy mi mana mana, igual ya. Ok. Ok. Para mí el modo torneo es más divertido, pero... Tienes que tener varias partidas jugadas. A mí solo me falta una. No sé, Dari cuántas te faltan. No, Dari que apenas empieza. Ah, va empezando... Ah, ok. Ah, ¿cuántas partidas tienes jugadas, Dari? Son seis. No sé, ¿cómo veo eso? Eh... Dale a jugar. En tu... así. Sí. Luego le damos a torneos. Eh... No, en tu... En tu nombrecito. Tres rondos... Con... Con equipos de tres. Ok. Argel de bienvenido. Ah, vale. Ahí decía, no vi. A ver. Gente, eh... No sé por qué es que va la... El OBS. Realmente, no se me están cayendo los cuadros ni siquiera. Pam, 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 pam. Te faltan cuatro, lo dice. Es el OBS que va a 30 FPS, dice. Eh... No tengo ni idea, eh. Todo es fluido el juego. Yo, yo lo veo... Por eso... Bien, por eso ni... Ni cuenta, me di. En el OBS tienes que cambiar la confi. No, pero si siempre es terminado así. Está a 60 FPS, si no me equivoco. Yo lo veo normal y soy de provincia. ¿Qué tiene que ser de provincia? ¿Cómo? Para ustedes que es ser streamer. A la verga. Y ya quieren... Ya quieren... Nominar a AMLO a los SESLA. ¿A AMBLO? Ah. O sea, me parece bien que no esté. Porque... Ah, es que no, o sea... Meter política está como... El Boundless. Y, finalmente... El Boundless. Y, finalmente... El Boundless. A ver... ¡Uff! ¡Es tiempo de juego, chicos! No se dedica al streaming. O sea, el canal tiene su nombre, pero... Sí. Sí. Pero no. Un clic. V滿. Una buena... Un recruit. Hay un video de atacado No veo nada Ah vale WTF si este es el hito Hola ma verga Igual no pasa nada si me metí bien a la naca Astonburg? Ah pero hay que ver Ah, la reviví ¿Te jura? Yep Vamos Vamos Ahí vamos No hay nadie ¿Abajo? Si pero por aca no Oh Se la llevaron Ese man la solto y la voy a robar yo Jaja O no Porque me cruce otro Ya estamos aquí Tenemos que no hay daño por caída Hay una naranja por aca Cuidado Ok hay que entrar al sitio Uy Hay que entrar 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 Hay que estar Tiene una katana No mames me senté la más Por ahí uno Ay muchas gracias Ah se puede llevar el cuerpo arriba y otro lado no tengo ni idea Los ojos están en los últimos contestantes de la Vogue. Esto podría ser una oportunidad de entrar en nuestro Highlight reel. Vale, gracias. ¡No, me aturdieron atrás! ¡A la verga! ¡No mames! ¡No mames! Ahí está, yo encontré balas en la... En la K. ¿Se puede llevar el cadáver al otro lado y revivir al otro lado? No tiene ni idea. Sí. Con la F. ¡No! ¡Suscríbete! ¡No hay nada! ¡Luego! ¡No! ¡No, no, no! Ahí está. El punto era robarlo. Ahí va, ahí va. Una arriba, una arriba, una arriba. Vale. Vale, buena. Nadie. No entro, no entro, no entro. No, me morí. Ah, está uno con katana adentro, eh. Atrás, 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 atrás. No, faltaba nada. Ah, ahí está. Ahí está, ahí está. Vale, vale. Gente, ¿sigue viéndose como que lagueado esto? Yo lo veo contra Chill, güey. Es el primero que se... Tiene para ver si le abajo más. Sí, dice. Y no tengo ni idea por qué dice. Talla completa. No, aquí va. Si quieres le abajo más, porque en realidad yo desde que estaba incluso en Epic lo veía de chico. No tiene sentido en realidad porque es otra computadora esta, así que no tiene nada que ver con lo... Si lo pongan Epic o en medio. Así que no sé por qué es. Sin duda voy a cerrar cosas que tengo, pero no creo que sea esto. Vale. Vale, voy. ¿Te robaron? Uno invisible. Oh, la verga. No, mames. Ahí uno invisible. Cuidado, cuido, cuidado. Al verga. Estamos muteado. Vale, vale. Me escucha? Sí. Ah, vale. Estamos muteados. No, no tengo por la espalda. ¿Qué pasa con mi caja? Se me cayó. ¿Dónde? 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 Hay un invisible que me está pegando. En tu boca, si te robo un besito, a este no vas conmigo. Un saludo de parte del servidor Lemons. ¡Fuera! ¡No! ¡No mames! ¡Es una de las que me siguió! ¡Especial delivery! ¡Más humo! ¡Más humo! ¡Más humo! ¡Más humo! ¡Es nuestro todavía, ¿no? ¡Sí! ¡Pues no puedo moverme! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Ya les llego! ¡El Lemons! ¡Muchas gracias a la gente de Lemons por ahí verme de ese móvil y ese saludo! ¡Ah! ¡No me agarra otro! ¡No! ¡Había dos! ¡Ah! ¡Oh, hay que asentarlos! ¡Me puede ver a mi vida! ¡Estoy ahí! ¡No mames! ¡Pero, los pinches chaparros esos bien molestos! ¡Ah! ¡Es que vienen invisibles encima! ¡Eso! ¡Peleganse violetas! La verdad, es que se sube todo el link... ¡Pelegan tarajas! ¿Qué? ¿Dónde? Para allá, para allá. No llegamos. Nos van a robar el cobro. Sí llegamos, sí llegamos. Hay que hacer un wipe súper rápido. Vale, vale, vale. Alguien que robe, alguien que robe ya. No, no, está acá en el de Katana, la verga. Te siento de tres. ¡Puro completado! ¡Puro completado! Ah, no, 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 no. No, te siento de tres. De tres golpes, te siento. Hola, soy de Pehun. Sí. Y aparte es bien difícil pegarles porque se van como moviendo. Sí, sí, sí. No, no pasa nada. Uno más, uno más. Otro, otro vault. El gran Splash necesitará de rebotear. Team Wiped. No, 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 no. No, 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 no. Los Vogue están ocupados en el vault 3. Sí. 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 Pero está llevando un naranja ya. Está yendo a cobrar a AD. Vale, vale, vamo... Ok, cuando ponga hay que... Hay que wipear rápido. Ok, ok, ok. Yo sin saber que es wipear. Eh... borrar a todo el equipo. Ok. ¿Puedo romper el piso? Alá, a ver acá. ¿Quieres robar? Ahí va, ahí va, ahí va. No, mami. ¿Te curo? Buena, buena. Te curo, te curo. No, mami, no. ¡No tiene nada! Ah, vale. Uh, le llegan los... No, ya me llegó otro. Igual Tartaja aguanta más a los pequeñitos, así que... Sí, es que es como si el tanque. Ah, vale, vale. ¿Dónde está tu cuerpo, por qué? No, está bien, está bien, está bien. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. No. 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 No, me quedé sin bala. No, me quedé sin bala. No. Puta escopeta asquerosa. Está a un toque de ahí. Buena, buena, buena. Que no roben a más. Che, ese punto es una mierda, ¿no? Ya está, reaparezco. Buena, buenas. Vamos a decir roba. Buena, hola, Paco. Porque, ¿ves que tiene un colorcito? Ajá. Es nuestro. De hecho, nos la robaron. Ah, vale, vale. Nosotros somos violetas. Nosotros somos violetas. Lo hay que robar. No, la robó el naranja. Somos celestes. Siempre celestes. Hay que robarla. Es dirigente. Tienen un violeta atrás. Atrás, atrás, atrás. ¿Dónde? No vi nada. Ya, ya, ya. Nuestra, nuestra, nuestra. Ah, vale. Ahora es ver. Azul iba. Aquí, la aguantamos. Espera, no me vas a cierres. Vale, vale. Uy. Buena, Gina. Buena, Gina. Gigi. Por fin, sentí que dice algo al final. No, wey. No, no hay así como en Overwatch una jugada MVP al final. No, no la ponen. Eh, creo que aún no la ponen. Ya. Buena equipo, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver. No, Tania, llegaste tres horas después, el chisme ya fue. Tengo una consulta, Dari. El chisme. Fíjate, los primeros puntitos que tenés arriba, arriba de tu personaje, hay unos puntos. ¿Cuántos puntos tenés? Ah, ese 1280 de 3000, ¿eso? Bien. Hacele click en editar a tu personaje. Sí, es el equipamiento, ¿no? Para comprar. Eh, es la misma. A tu especialización y pone la torreta sentinela. Desbloqueas. Ah, en especialización. Ah, vale, vale, vale. Pero no puedo, creo. Le haces click y te des a vista general y después te dice desbloquear. Ah, vale, vale, ando. Ok, ahora voy a hacer kill hoy. Ajá. Vale. Aquí va la torreta y let's go. Vamos, quiero jugar un torneo, el torneo es mucho mejor. Sí, es que ahí hay dos opciones de caja, ¿no? Sí. Ajá, es más estratégico. ¿Cuál arma tienes tú? ¿El FK? Eh, sí. Sí. Ah, vale, necesito un poco más para comprarme este. Ajá. Ya cuando juntes mil, casi todo vale mil, más o menos. Cuando juntes mil, mil doscientos, te la compras. Fuuu. Ok, ahora soy kill hoy. Me van a girar a su personaje. Si le hacen, si ponen el mouse con su personaje lo pueden girar y lo pueden hacer girar como trompo. Ay, pero si gira bien rápido. Jajaja, ¿viste? Jaja. Bueno, tu torreta, llegas, tomamos el punto, pones la torreta y ya seguís. Mirando la caja. ¿Lo pongo mirando la caja? ¿O cómo? Eh, sí, sí, sí. Mirando la caja. O sea, no necesariamente mirando la caja, pero mirando el área, digamos. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, equípalo. Si le equipe, le equipe. ¿O no le equipe? No me digan. Ay, no sé. Eso no sé. Pucha. Ya gente gana apuesta. Ah, la verga. Pucha, mal. Y si no, bueno, seguí curando como venías curando hasta ahora. Sí, igual hemos ganado. Eh. Vamos. Estrategia de tanque con hielo. Sí. Sí. Sí, sí. 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 Total 1st a ganar. Scotti, esas reglas son simples, pero las cosas usualmente se complican cuando le llevas. Ah, es un video, WTF. Ya. ¿Lo puedes romper? El videobordo no pasa. Ok, ahí está el equipo de Violeta, eh. Voy yo. Ah, el tralete. Empezamos bien. Ah, la mierda. Creo que ya se llevaron la caja igual. Sí. ¿Pero qué? Knife, Knife, Knife. ¿Viste, Darik, que tenés aquí 4? Sí. ¿Para qué es eso? ¿Para reír? Espera, déjalo, déjalo. No me revivas, no me revivas. Agarra el 4, apretalo, soltalo. Ah, te revivo de una. Sí. Ah, a ver, me la disparo. Pero me revivís con el 30% de la vida. O sea, tienes que revivir, necesitarme. Ah, ok, ok. Y la caja se está yendo hacia la baja. A la caja, me maté. No, no puedo creer. Siempre que revivas con el 4, o sea, el desfibrilador, revivirla. Vale, vale. Viene acá. Es una torreta. Vamos a probar. Ah, atrás, atrás, atrás. ¿Me curas? Claro. A la brega. No vale. No, no. No, no. No, no. Ay, no veo. Rébele, rébele, rébele. Gente, ¿cómo salgo de acá? Se quedó a tu lado. Daniel, aquí la campeó, aquí la campeó. A ver, déjame ver si con esto te puedo sacar. ¡Hala, hala, hala! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡No puedo salir de acá! ¡Qué mierda! ¡Pusieron veneno, puta! ¡Qué salado! No puede ser. ¡Ah, me mató Tartaja! ¿Qué? ¿Cómo? Estaba... Vamos, Tartaja, aguanté. Hay otro, hay otro de izquierdas. Sí. Bueno. Me estanqué. Revivo en 8 segundos. Hay 4. Dari, reviviste. Dari, reviviste. A ver, revivo, pero ando un poco lejos. ¿Revivieron? Sí, sí, sí. Pero ando un poco lejos. Ay, nos estan robando. No, nos robaron. Hay que robar, hay que robar, tenemos... ¡Róbela, róbela! ¡No, ya no! ¡Roba, robo, robo! ¡Yo lo monto, los robos, los robos, los robos! ¡A la verdad que me lleva otra por la espalda! ¡Son guarados, Tartaja! Un puto morado Un puto rosado Me mató Sí, igual no hay diferencia tampoco entre Morado y rosado O sea, son dos equipos diferentes No, no, pero por el color son casi lo mismo Ah, sí Bueno, cobro el violeta No puedo mirar que vuelva a cobrar el violeta La caja, acá ¡Hola! A ver ¿Por qué ponerme al te retaja a robar porque es el mexicano? Sí Acá me mato? No, es que hay algunos mapas que te caes Tipo que... Hola, espera, creo que es Seúl Voy a tirar a nada Ay Me trabé De arriba creo Pueden agarrarme mi capita y... Sí La beaga Pueden agarrar y moverme No, mames Bueno, no pasa nada Esto no es ni siquiera importante Es para hacer daño no más No es ni siquiera Vale ¿Qué tienes? Nadie agarró la caja todavía entonces Ellos, ellos 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 Blood ¿Esto es muy? Una Esle Esa es la carreta ¿Nos metemos? ¿Nos metemos? ¿Nos metemos? ¿Los metemos? ¿Los 3? ¿Los 3? ¿Los 3? ¿Los 3? ¿Nos mataron? No, me caí Alguien que robe, robele Robele Robele, robele Pon este, pon escudo ¡Escudo! 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 Me sentaron No, me sentaron Mateo otro rosa Yo voy a Meteorica en camino No we Me dio pedo de mofa Muerto Pero la torreta de mierda O sea Me va a matar otro Sí, ya sabía ¿Qué son esos eventos? Eh... Son eventos Que hay En el mapa Miren, eh Si hay fuego No intenten robar Porque ganan marines por fuego Mejor irse Y esperar a que se vayan Fuego Vale Si logran esto, ganan ¿No trajiste? ¿No trajiste el escudito? Si 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 ¿Lo cobran Violeta? Que lo está por hacer Perdemos, si Vale O sea, hay que llegar ultra rápido Tirar misiles Y hay que intentar robar así De que ya Vale, a ver, ¿Dónde estoy? Ey, es por el regalito No momes Pucha, madre de gata Ignore Ignore No, ya No había salida de esta mierda No, madre Si pierdo mi cuenta para hacer este torneo O sea Eh, si Si Vale Si igual tendrá A ver A ver Bajitos Si, el punto es jugar partidas A ver, jugar, torneo Deja A ver No, a ver Voy a ponerme así la torreta Que hace un rato me wave A ver Ah, ahí va ¿Cómo? Ah, ahí me dice que llevo 4 partidas Rendimiento a 4 partidas Un 6, dos más Ajá Vale, vaya mandándola, voy a la mañana un ratito Si Te sigo Esto Vale, vale Gracias. Gracias. ¿Juegas Ranked? No, aún no he jugado Ranked, tío. Que vas a jugar con un amigo que apenas... Regrese, gente. Regrese rápido, gente. La miré en el piso, la miré en el water. Ah, bueno. Ah, bueno. No importa. Ya hay gente acá. Uy. Ah, a ver, ya están cobrando estas mierdas. Nooo. Vamos a cambiar mi bomba. Oh, no. Esa es la estrategia, mano. ¿No son más metal las granadas que poner una especie de pared? Eh, ¿las de humo? Eh, no sé. Yo no las tengo, creo. Ay, me voy de acá. Me quedé sin palo. Vale. Ahí está, por gracios. Ah, en B. Ok. Ay, huevo. Madre, Astor. En B? Ok, en BBB. Ok, los rosados lo tiene. ¡Hala, ala! A ver. ¿Cómo se caen las estructuras? A ver. ¿Quién roba? ¿Quién roba? ¿Quién roba? ¿Quién roba? De mi lado se puede. Bueno, pues rogo yo. Le cae, le cae, le cae, le cae. Me caen a mí. Ay, arriba. No, mano. Arriba, arriba hay gente. ¡Hala, verga! Hay un burro. Le va a tirar algo, le va a tirar algo. Ah, bueno, bueno. Un burro. Oye, ¿podemos sacar esa bomba que pone una pared y cubrir en una esquina? Con dos bombas, tú una y yo otra Para que no puedan entrar ahí O la rompen igual O sea, se puede romper No se puede usar tan así Es más como para poner y que tengas cover en lugares abiertos Mate uno Hay que limpiar a los naranjas Pero urgente Estoy robando Tengo un chapino no parle mal Ya, ya, maté dos naranjas ¿Pueden robar? No lo vi ni siquiera Estaba a su costado Ahí, ves acá siempre para poner No, no, no Me mató de uno No dejen que robe Yo soy muerta Ah, ya nos muero No, solo nos faltaron como 5 segundos A la puta madre ¿Quién lo robó? 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 No, yo digo que ni... Miren, vamos al punto sale directamente Vamos al punto sale Esa caja va a ir Esa caja va a ir Retraigar la jolieta Me gusta, me gusta, me gusta Ahora confío Bueno, Dari No, pero hay tiempo todavía Yo quiero distraerlo Es que si no nos ve ninguno van a sepechar Bueno, está la taja también No, no, no A mí me interceptaron Es diferente Ok Ok Bueno, el equipo no entendió el concepto que yo explico Pero bueno A ver, mi plan era que la taja te va a casar El equipo decidió otra cosa ¡Criento! Es invisible ¿Ah, se le puede poner a Tachman's a los salas? No No, no, creo que es una opción que ya tiene comprada ¿La revivieron? A ver, hace un año podías revivir ya ¡Ah, miren! ¡Se fueron a A! Mira a tu Menos mal que no te hicimos casa ¿Pero no? ¿Qué? ¡Ay! Me agarran entre dos ¡Es increíble! Taraja, vení, vení Vení acá arriba ¿Vas a subir? No Abajo, abajo hay gente Puta, amigos ¿Qué tal? Vamos, vamos, vamos Sí, pero no, 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 no Ya puedo reparte Ah, está arreglada Hay una mina también, creo ¿Para atrás? Frente, 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 frente Mateo un naranja, yo No mames Ah, la verga, otro ¿Qué pasó? Vamos a ver La espalda de Yuli Si Se es mina Se es mina Nunca había un tapa Ah, va algo, verga No es posible No, bueno Amigos, pero me agarran entre cinco tipos cada vez que muero No, no, no No, no Buena Un 4 contra Ahí Ahí Hay uno ahí, ando anajado ¿Te mató? Sí Sí Ahí va a grabar Sí Sí No, 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 no No, no, no Ya, ahí va a grabar Sí ¿Pueden robar? Vale, vale, van a ver con los beats, Giovanni. No está cayendo de todo, no está mal. Creo que sí está mierda. Ah, es la lluvia meteórica esta. Póreme, póreme. Gracias. ¡Vamos! ¡No! ¡El fuego al otro! No me digan si había otro al lado. Estoy a dos de HP ahora. Unos ojos sin vida. ¡No! Me sentaron. Hay una con la escopeta. Cuidado, estaba Yuli. ¡Lit como yendo por mi cuerpo! ¡Me lo hago, me lo hago, me lo hago! ¡Yuli! No lo veía, no lo veía. Caminaron juntos, como a ti. Es nuestro, es nuestro respeto. ¡Vamos! No me ve, no me ve, no me ve, no me ve, no me ve. Vale, vale. ¡Vamos, a la caja fuerte! ¡A la verga! ¡A la caja fuerte! ¡Vámonos! Está, es frente de uno. Está que no hace mierda. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Ya! ¡A la verga! ¡Estaba Indy! ¡Uf! ¡Muy flacente! ¡Muy, verga! ¡Saluda! ¡No, no, no, no! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡Adiós puñetas! ¡Me voy a ahí! ¡Me voy a ahí! ¡A atrás tú yo! ¡No, no! Oh no, tengo que bajar. No, ma... ¿Qué va a pasar? Un wey con revólver. Ah, bueno. No, para atrás. Se bajó, se va a disparar. ¡Ay! ¡Vamos! Penderon todo el combo entre tres. Un Neymat. No tienen los huevos de ponerse nombre. ¡Ay! Ok, vámonos. ¡Vamos! Me parece que es naranja igual. Hay una adelante. Es solo Drip. ¡Ay! ¿De qué se trata del juego? De disparar. ¡No mames! Cobrar el objetivo, huevón. No mames. Disparar. Ahí erroso. Ahí erró con el sniper. Uy, ¿se quedó huyado? Ah, por aquí. Estás viendo mi vida, ¿no? Hay que cobrar, men. ¿Está en un elevador esto? ¡Vamos! ¡Como vergas! ¡No, no comprendo! ¡Como subo! Amigo. Ah, por acá. Ahí está. Robo. Eh, robando. Nah, mames. Pinche escudo culero. Vale. Dominando el leaderboard por ahora, es The Shock and Awe. The Shock and Awe. The Shock and Awe denigó un cash-out. ¡Gracias! ¡Lo leteé! ¡Lo leteé! ¡A la verga! ¡Ay! ¡Lo leteé al otro! ¡Pero! Gracias. ¡Listo! ¡El Team WP a los naranjas! ¡Ya está allá, ¿no? Ah, vale, sí. ¡Vamos! ¡Isto a los blancos! ¡No, no, no va, lo vamos! ¡Los blancos! Creo que llegamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Y no hay otras skins, o sea, pero personalizadas Sí, las he comprado Ah, la verdad Nexon, hijo, esta gente monetiza todo Y se elimina así, de verdad Oye, que el tanque sea el MVP No les da vergüenza Eh, yo te curo Yo soy healer, yo no soy de PC Ándale Una más y jugamos un torneo Vale, a ver si ahora logro Es que me pusieron, no les da vergüenza que el del chisme les gane Es el chisme de uno Yo solo te voy a decir que si no tenés un buen healer, el tanque no brilla nada Yo solo te digo Vale Si quiere el juego sin healing Y a ver como le va Ah, espera que puedo comprar el otro No, podía comprar el otro Ahora sí me puse la torreta Bueno, bien, vale Después de 50 partidas, lo logré Ya llegó aquí el joven Bueno, cada vez que agarremos un punto o algo Clavás tu torreta ahí ¿Has visto como ponen las torretas los otros? No, menos ¿La posada era la sexta? No sé No, creo que no Creo que era la quinta Vamos No, no tengo Ver, ya la siguiente la compro Vamos compañeros ¿Qué, no compraste las cards? Sí, quiere actuar, ¿no? Sí O sea, a mí me gusta más porque tiene como mejor precisión Lo único malo es que tiene menos balas Hola, ¿qué tal? Los retos Los energicos Los gubi-gubi, ¿qué hay que llamarnos? Los igibini Más altivo, gente, ese meme Más antiguo. Se reía de eso ayer. A la verdad, que se me caiga. Gente, 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 gente. Los divinos. Era en otra casa. Eso de las casas a mí me pone muy mal. ¡Ey! Muchas gracias, Rey Sumi. Gracias por eso. No, me quemo. No, me muero. Me está matando un morro con un puto lanzallagas. Tenemos nuestra primera eliminación y la tensión es palpable. A la verga. Quise correr a la tartaja y ahora soy torretero. ¿Dónde está, Yuri? Ya está la morra. A la verga y no sé por qué puse mi torreta ahí. No pasa nada. Uy, uy, pues está pegando algo en mi torreta. Ya reperesco, ya reperesco, vámonos. Atrás, 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 atrás. ¿Quién tiene la caja? Nadie tiene la caja Ah, sí Va por ahí A la verga Estoy llegando Tartaja, aquí atrás Tartaja ¿Qué? ¿Verdad? Ah Un violeta tiene la caja, güey Se van a ver No, algo me explotó Matelo, matelo, matelo No, tengo otra Ah, bueno Está bien, está bien ¿Vives? Ah, sí, está bien Pero, que útil A ver Ah, que se peron para algo Ya, me curé Amarón Llegué, pedí a Ross Chao Alan, que descanses Muy bien Ah, vale No, va atrás por atrás No, vale No, vale No, vale Me morí Puta madre con los naranjas Pedrito, me electrocutaste No, me aturdieron Pedrito, me electrocutaste No, estáis No, madre Torreta A lo tuyo A lo tuyo No, no ni tangos Ni tangos Ni tangos No, no puede bajarle ni la mitad Creo Un salido de los naranjas. Hasta lo van a robar los morados. Acasé un chingo de calor los naranjas. Podemos, ¿eh? Todavía podemos. Si llegamos rápido, podemos. Ahora tienen los naranjas. Hay que robar, hay que robar. Estaba a robar de una a una con la... Metete como sea. ¡Buena, buena, buena! No. No, no, no. No, los naranjas no. Pensé que había sido... Nada. Vamos, caja 2. Vamos. ¡Avanas! Háganse muchísimo calor. ¡Avanas! 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 Bueno, nos vamos a ir a... C. De ser posible, ¿no? Uy, me detectaron. ¡Avanas! 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 ¡No! 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 ¡No wey! ¡No wey! ¡Qué hacía la caja acá! ¡Ja! Estaba protegiendo la caja allá como... ¡Huevón! 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 ¡Ah! ¡Huevón! 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 ¡No! ¡Carry, no sé cómo no hacía que era. ¡Much! ¡Ah! ¡Ah! ¡Avanos! Los detros están en una posición vulnerable, con solo un contesta en el resto. Ok, comenzó. Bueno, 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 viene otro, viene otro detrás mío. Lo borro, borro, borro. No, no. No me lleve uno. Ya tengo un gordo naranja. ¡Rolle, rolle! ¡Rolle, rolle, rolle! No, no sé dónde está. Tienen la fiesta. Bro y su santa madre. No, 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 no. Ya voy para allá. Esa torreta está en mi MVP. No, torreta resiste. Nadie me ha visto. Buena, buena, buena. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no. Aparezco Buena, buena, buena Abajo, abajo, abajo hay... Gente No da nada, no da nada No mames Otro más, otro más ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no funciona esta mierda? Puta, ya para esto me mataron Ya, acá no roban ni Dios No mames Hay menos No roban ni Dios A ver, a ver Cuando detectaron Ah, me sentaron, me apego ahí ¿Me tomo? Ah, vale Vale, vale No, ¿de dónde? Ah, ya Bueno, bueno, bueno No la llevamos, es la buena Bien ¡Bien! ¡Bien! ¿Se imaginan un Twitch rival de esto y cada cobro sean 1000$? Sería otro, la verdad Normal, se mata ¡Eh! Yo quiero el Twitch rival de esto Y ahora que si está piola Como para competitivo está piola Te da ¡Y yo sí que yo le digo! ¡Pero que no! ¡bole! ¡Nos volvemos a James! ¡Bien! 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 Y... ... ¡Bien! Cuarto uno. Ay, me letean. Ay. Verga. No, re mi Dios, súper rápido. Se llevaron a la caja. Pero el juego es bastante dinámico. Sí, está súper. Ahí está la caja, la puedes agarrar con la F. Pero no puedes dispararla. Tienes que ir corriendo a un punto. Como el D. Adiós, poli. No, mami. No, pero ya arriba, ya arriba. ¿Dónde vas? Conta. ¿A dónde vas? Me mostro, me mostro, me mostro, me mostro. A D, ¿no? A donde sea. ¿La taja? A D, a D. A D, a D. A la verdad, mi torreta que la hace... Vale, vamos. Te va acá, te va acá. Subimos, subimos. A la puerta, escalera... ¿Cómo está? ¿La torreta a dónde? Arriba, arriba. Es el punto. ¡Ay! ¡Ciraron algo! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira el juego! No, o sea... Alguien se trató con mi granada. ¡Uy! Cuidado con eso. ¡Uf, uf, uf, uf! Se me hace mierda. ¡A la verga! Me flotaron. Torreta, en ti confío. Y mi team también. No mames. Estaban los dos equipos full ahí. ¿Qué juego es? Se llama The Finals. No, es que se maten a nadie. Eh... Si, total es nuestro, ¿no? O sea... Todavía no lo hago. Todo el resto es mi fin. A ver... Ah, ahí están robando. Y no pueden robar el naranja. Junto naranja... Y no pueden robar el naranja. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver... Sí, están robando las canciones. Sí, están robando las canciones. Sí, están robando las canciones. ¿La perseguimos? ¿La perseguimos? ¿La perseguimos? No, me sigue cargando. Buena. Ay, me van a matar. ¡No! No... Puta madre. No se le acababan nunca las balas. No se le acababan nunca las balas. ¡Ispana imbécil! Buena, buena. A ver... ¡Adióte! Hay que robar, hay que robar. No, es que sin bala, nada. Si cobran dos violetas, todavía hay... No hay que robar. Una madre. Buena. 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 Ya. Ok, última. Tiene gente encima porque ya lo vi. Vamos, Dani. Nos va a dejar más cerca la caja, eh. ¿Ya aparecieron? Sí. Me detectaron, me acabo de aparecer. Quizás hay uno a dos. Gracias, Ken. Jolita se cree en política, se quiere robar todo. Pues sí, me caí por andarme peinando. Un manaja, un morado. No, no, no la llevo. Naranja atrás, naranja atrás. Dos. Cuidado, cuidado, gran. Qué puta madre, cuando recarga el segundo gancho, eh. Me... me morí. Ah, no. WTF, sigo vivo. Los dos están vivos, eh. Rayo, rayo, atleta. Alta. Cuidado, atrás, atrás, atrás. Estamos ahí, perdón. ¿De acá? Bueno, se llevaron la caja. No, aquí está. No, aquí está, aquí está. Déjalo enfrente o atrás de la torre. Hola, verga. Me llevo la caja. ¿Estás jugada? Juli, acá. De nada. Me hice cierto, Julieta, porque no entraste a ETSA. Fui, Juli, acá. ¿O no te gusta el bus? ¿Qué? Ah, no. No me gusta el bus. Buena. Perdón, no puedo ocupar el cerebro y hablar toda la vez. O juego, o hablo. Sigo. No te gusta. Nos han afectado. Ok, vámonos. Bueno, estoy en cuenta que no hay un trastorno. Vamos a pegar y para la venta. No hay cagón. 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 Se volvió ahí. Vámonos. Esa no la uses así, porque ahorita no hay nadie. No mames, no mames, no mames, no mames, casi me muero. De rata se muere. Torre está en mi pie. Te cuido, te cuido, te cuido. ¿Puedo poner dos? Ah, no, se me quita la primera. Me voy a pedir a la iglesia. A ver cómo suena. Puta mi torreta. No está bien, está pasando mal. Entró un chopar por abajo. Más o pesa torreta de mierda. No maté. Para. Para arriba. ¡No! ¡Uepa! Ese fue un patrón un poco raro. Tiene que cagar. No mames, faltaba poco, güey. No mames. Me estrenó en toda la casa. Oye, qué fiole igual. Qué fiole, jueguito. Buena. No, no. No mames, no mames. No mames, no mames. ¡Está robando! ¡Está robando! ¡Es enorme! ¡Es nuestro, nuestro, nuestro! ¡Es nuestra! ¡GIS! ¡GIS! ¡Es la luz en la arena! ¡Gracias! 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 ¡Fuego del nexum! ¡Que le pidan mucho! ¡Ya! ¡Podemos jugar un torneo! ¡Paname que compro la arma tuya! Ah. A ver, cancelar. O sea, general... ¿Cualquiera cuesta igual? Ah. No. A ver... Tienes que comprarlas acá. ¡Uy! Que hice? ¡Uy! Bueno, ahí me compré. ¡Vamoo! ¿Y las sheriff? ¿Cómo nivel 2? Que me sube daño. La sheriff, de qué es? A ver Ay, es mía A ver, espérame Espérame, espérame Trampa de fallo ¿Cómo la equipo? Mina explosiva Uy, se la quiero Está a mil La verga, no me alcanza Pero la mina Bueno Manden si quieren, eh Ya ando Ahí voy Un segundo A ver, las skins Un alien No, pero si me va mal Ah, ahí pasa de volta Ya decía yo Vamos a hacer así Jugar Torneo Ok, los torneos Es distinto En el torneo Hay cuatro equipos Y los dos que más cobren Son los que Los que van a pasar de ronda Acá es muy importante Ir juntos Porque es muy importante Revivirnos Porque si nos matan a los tres O sea, nos eliminan a todo el equipo Nos quitan el 30% Nos quitan el 30% de todos los ingresos Entonces acá Morir no vale la pena Si dos de tus compañeros murieron Y vos quedaste solito Muy lejos Mejor no te mueras Quedate lejos Y que tus compañeros Gasten el revivir Ok Se puede revivir Como en la partida de recién Pero tenés dos reviviciones Por ronda Son fichas No sé eso Ajá Es revivirnos entre nosotros Vale, vale, vale Es muy importante Ir juntitos Vale, vale, vale Ok Y pues ya No entendí nada No, porque no entendía nada No, mentira, mentira Sí, sí Que no muera Que no muera Que no muera O sea, lo mismo que Nosotros también El chitaron no morir Ojo las skins Uy, ya me están dando hambre Hoy están gold las skins ¿Cómo hago para seleccionar la skin? No entiendo Tienes que comprarlos Pero ya tengo un par de comparadas Hola, tropi ¿Qué pasa? Mosau Estás armando con la persona Que se tardó 15 rondas En cambiar de cura a torreta Inicia de suerte Vamos a equipos Pero esto es como ranked O sea, si es que perdemos No bajamos un punto Es como, no No, no O sea, es estilo ranked Pero no hay ranked O sea, no hay puntos Vale Pero es como el modo más competitivo ¿Y aquí también es 20.000 ¿O cuánto hay que juntar? ¿Cómo? ¿Aquí también hay que juntar 20.000? ¿O cuánto dinero se tiene que juntar? No, son los dos que más junten Ah, hay un tiempo Vale Hay un tiempo ¿Y después de esos dos se enfrentan? ¿O ganan dos? De los dos que ven A la barra De cada uno que pasan Se enfrentan la presión Ah, ya Ah, qué chévere Ah, qué piola Oh, y verdad Ahora sí se puede hacer rival Se ir a 8 equipos Por 24 personas Sí, sí, sí ¿Qué pasó? No elegí No, mames No elegí el arma En editar Abajo del arma Te sale personalizar Y más aspectos Ah, a ver Puta, lo compré por las huevas No importa Bueno, vamos con él No, me puse el AK En vez de Sí, 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 por dos Bienvenido No pasa nada No pasa nada No pasa nada No, 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 no pasa nada Y nosotros Puro caramelito acá Puro humildes Puro humildes Ok, miren Acá tenemos dos cajas A la vez A la verga ¿Qué quieren ir? ¿Uno o dos? Por ejemplo, nos queda más cerca La uno La otra más cerca Vale, vamos a ver 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 Venga, ahí estaba bien Que está La abre, la abre No, me explotaron Uf Ay, 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 ay Recuerden que es importante estar juntos Y revivirse Ay, se murió Bendigo enfermo Espera, espera que te cures Uf Revivilo, revivilo Está abajo Está abajo A poquito Ay Cuidado que viene otro Cuidado 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 No, man No, no huipearon No pasa nada porque No teníamos plan ahora En 1200 Le quedamos a la menos Soy una mierda Siempre somos el azul, ¿verdad? Sí Sí, sí Se fueron al B Los rotados se fueron al B Y los violetas se están yendo Vayamos al B Aquí lo tenemos Ok Ok, ok, ok A la verdad es que tengo torreta Pones la torreta al lado del punto Ahora Es el punto del movimiento ¿Eh? Estoy aquí con el acá con el acá El de arriba El de atrás digo ¿Cómo les llevo a usted? Ay, me muñe Ando a Robin Ando a Robin Perfecto Vale, nuestro, nuestro Hola, verga No, hay uno atrás No, Diana, Diana Soy yo, soy yo, soy yo, gente Me se cayó Regrese, perros Ya La campjuli Ay Puta Madre Voy Voy, voy Ok, espérame un ratito sin camp Uy, casi me mato No, Darick, la torre está ¿Por qué acá? Sí, mira dónde está el El cobro Me equivoqué Me he equivocado Y para desistar, ¿no? Sí Bien, acá Puede que Me caí A la verga No mames A la verga Mentira, mentira, mentira Si no me muero Ah, me muerí que no Tengo un poco Ya llego No, no voy a poder Mentira, si voy a poder Mentira, me quedé sin No, anda a cagar No Miren, pero el poco tiempo que les queda Ay, cobramos, cobramos Vamos, vamos, vamos 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 Me bubeó What the fuck is the man? Ah, cobramos, cobramos Me mató con bubeada y todo Nos descontaron porque nos bubearon O sea, no Borraron todo el equipo Pero bueno, al menos cobramos Vale, vamos primero Ahora tenemos que Al violeta no alcanzamos a robarle No, ni un pedo Entonces vamos a tener que buscar ahora otra caja fuerte Vale Y focusemos a los violetas Ni el rosa ni el naranja sumen Eso es lo importante Si el violeta suma, no pasa nada Porque ellos van a ir por delante de nosotros ahora Ah, vale, claro, pasan dos Naranja suman, ahí vanimos Vamos a la caja fuerte 3 Vamos Vamos Cuidado con caer Entonces se pueden matar Sí, aquí sí Vamos ¿Tolí, haces batallas aquí? ¿De qué en TikTok? No Ya se murió Darick Pero no se me va a dar cuenta Está valiendo su chaca No le diga Es que mira dice Cuidado con morirse Y yo ya tenía la misma abajo Ahí acabo Bien, dale Uy, yo acabo de trolear Tartaja Ya, ya No, no, no No, no, no No, no, no Estamos ahí Esperamos que vaya al cobro Es más Voy a ir a revivir a Darick Creo que puedo ¿Cómo? Si mi cuerpo está No pasa nada No pasa nada ¿En revivir? Porque ya puedo revivir Creo, ¿eh? No, no, no No vamos a dar Y vamos a tomar el punto Que empiecen a cobrar Puedes pegar Regrese, perro No me voy a poner Que me morí Vamos a contar taja Hay que esperar a que cobren No hay nadie cobrando Mira, acá, abajo A ver, acá se me tiro de nuevo No, acá no Estoy bien confiado La caja, la caja, la caja Me llevo la caja ¿A dónde? A... A D, D, D Estamos aquí A D, D A D, D ¿A D? ¿Seguro? Estamos acá estamos aquí A la verga, la verga, la verga No, la verga, la verga No, 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 no Uy, son de rap Vámonos, vámonos Listo, voy a poner el cobro En un segundo ¿Se puede abrir? Estoy invitado a tu cumple ¿Qué? Perro desgraciado Sin duda Ya, no Voy a recoger Voy a revivir la taja No, 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 no No, no, no Ahí, déjame, déjame Eh, creo que podemos hacerlo igual, eh Ok, este quedó devastadito Me voy, chao Uy, vienen los rosas, cuidado ¿Cómo que te vas? Sí Pero, ¿no te vas a proteger? Eh, sí Hago las cosas de una manera diferente Mira, yo calculé Que tardaban mucho en llegar Por lo tanto tenía tiempo De ir revivir y volver a la mitad Pues no, tardan tanto Ah, me electrocutaron Me electrocutaste, Pedrito Se fue, se fue Ah, vale Listo, cubrimos acá arriba Los violetas Los violetas no van a venir a pelear Van a venir a pelear naranjas Y rosadas Ah, la verga No, mames Me sentaron Creo que bajan No, mames Tienen dos muros Tienen dos panques Eh, pues sí Corre Uy, chao Es un grito de tardaga Porque sí Pues... ¿No llegamos? Tenemos un minuto para cobrar Si en un minuto no cobramos Eh, perdemos Por el momento Miren, los violetas están yendo a cobrar No llegamos al naranja ya, ¿no? ¿Dónde está? No Don... No, mierda Va para C ¿no? Sí Los violetas están yendo a cobrar Que son moda Si, tenemos que ir a las violetas, al cuadro ¡Hala! ¿Que es eso? ¿Aduccion alien? El tanque no tiene que pisar esa metra, tiene que pisar la primer metra, guay, que se yo. Aquí ya todos van a estar. No, no, este es el pisar. Hay uno atrás. Tenemos que ir a robar esos tiros. Para arriba. Hay dos minco más. ¿Mate uno? No, me delitearon. Maten al que está contigo, en mi cuerpo. No, reviviación. A la verga. Ok, me comí tres minas, tranquilamente. Si no robamos eso, perdemos. Parece que tu cuerpo es coletario. Allá re. Puedes moverla igual, la ficha, pues. Más explosión. Pucha. Ojo, ojo, ojo. Con mi tanque, ojo. Una de atrás arriba. Métete con un escudo y roba lo que pueda. No, me sirve a otro. No. 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 No, ya, ya. No está complicado. Es que, ¿sabes qué cosa? No tenemos la otra arma. No tenemos la otra arma. No tenemos la otra arma. Es correcto. No me gusta. Me gusta la carne. Me gusta la carne. Me gusta la carne. Dos. Uno. Eso significa magia. Sí, acaso mejores. Fuera de la competición. Mala verga. Perdimos. 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 Qué sé. A ver. Déjenme editar esto. Voy a poner mi FCK. Sí. También quiero cambiar mi huevada. Ahí está. Ahora sí. Ay, ¿por qué tengo que llevar la otra, la otra ametralladora? Eh, no sé. Él puede atacar. El tanque. Yo lo soporto. Según mejor. Voy a comprar la mina explosiva que está UP. Eh, a ver. Por la cantidad de balas. Siento que nos faltan granadas de veneno o de fuego. Para holdear el punto. Ah, yo puedo llevar de esas. A ver, espera. No lleves las explosivas, Darick. Lleva... No tengo minas, tengo minas. Ah, ¿cuál, cuál, cuál? ¿O cuál llevo? Porque tengo minas explosivas. Mina de gas. ¿No la tenés? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Lleva la mina de gas, entonces. Vale, vale. Las granadas, a menos que sean gente que usa muchas granadas, eh... Yo no las uso, la verdad. Yo, yo la defragmentación está... Yo, yo la defragmentación está... Para mí está UP. Con una matas a... Una vida matas. Llevate si querés la defragmentación o la mina de gas. Tú estás llamando la explosiva, la mina explosiva. Yo estoy llevando a explosiva. Vale. Tengo que jugar. Tengo que jugar. Tengo que jugar. Torneo, torneo. Vamos. Ahora sí, amigos. Sí, va a estar. Muchas gracias, Danny Boys, por la sub. Bienvenido, mano, por tu añito sugerito. Un saludo para Taycan también, que no sé si lo saludé por su sub. Y para JokeNut1, con su cuarto mes de peraimen. Mano, las de gas solo funcionaban hasta 1942. Sí, no, después las bañaron. Después las bañaron. Mano, las de gas es más rota. No creo. Así que ahora tengo moneditas de sol. ¿Cuántas moneditas son para el pase? Las moneditas son para el pase o para otras. Ah, o sea que con monedas puedes comprar el pase. O sea, moneditas de las que pagas. Ah. ¿Y cuánto está? ¿Cuánto es el pase? Un 10 dólares. Ah, la verdad. ¿Tú lo tienes? Sí. ¿Y vale la pena? Pues... Si te gusta el juego. Ah, ok, ok. Bueno, sí. Está peor, la verdad. Pero lo malo es que me va a lag. O sea, el stream. Me va a pasar por bien. A la vis a él. Sí, a mí también un poquito. Sí, está mal optimizado. ¿Pero tú lo tienes a 30 o 60 FPS esta faja tu stream? A mi stream lo tengo a 60. Ah, pues entonces eso no es, gente. Ponlo en modo ventana. Mira, Lory. Ah, no. Modo pantalla completa. Sí, sí, sí. Pero lo tengo así. Según ellos lo pongan en ventana. No creo, gente, que sea esa la solución. No. ¿Usas el OBS? Ah, sí. Fíjate quitándole la previsualización. Clic derecho. Ah, no. Es que ni siquiera es de esta computadora. Lo tengo en otra computadora. Ah, verga. No, pues no sé. Quién sabe, pues. No, ahí ya no. Doble PC no lo entiendo. Ando, chavales. No le comprendo. Me pico, campo visuelo, civilidad rátoma. Vamos, ahora sí, ganamos un... Un torneo. Vamos. Quiero poner esta arma, es la fe, Angela. ¿Qué arma? La que tú tienes. Ah. Me la compré, por sí. No la habías puesto. Ali, desenca... Si, está, para mí está muy buena. ¿Enés? Bueno, para mí es mejor controlable. Algún día nos va a tocar un buen ministrem, boludo. Ahí está los vividores. Los vividores. Vamos gente A la verga A la verga Ok, vamos a... Noe, muchas gracias por haber visto en TikTok Si, me lo comentarías tan piola Parece que estamos en torneo de verdad Haces doble stream? Eh... Muchas gracias, Noe, thank you en Youtube Ah, está acá, nomás A mucha gente, pero... Eh, algo, algo No, tengo un par de personas que me dicen que les gusta más Youtube porque consumen menos datos que Twitch Es lo que pueden ver al streamer de ahí ¡Vamos, vamos! Quedo un coma Vale No, no se hagan Vamos, a sentar a... No ¿Estás morido? No, no No, no Me morío Vino un invisible, me mató No, puedes romper Gracias, sí Mi plan era que rebotara, pero se pegó en la pared ¿Qué? ¿Te podés ir? ¿Te podés ir? Andate a la verga ¿Cómo me vas a encontrar a la verga? Ah, pero este es del mapa Yo pensé que era un jugador Sí, sí Mándate de la verga Uy, ahora dan el doble Uy, ahora dan el doble Uy, ahora dan el doble Eh, mira, 20.000 le van a dar a los naranjas Sí Sí No voy No me fijé cual era Pero me hubiera en mí Eh, pulsamos a la... ¿Dónde está la otra caja? A todo esto No sabe No sabe Parece que estamos suficientemente... No se ve A la verga Lo tiene, ¿no? Vale Me muero No, soy una troll, boludo Me fui sin vas a hacer seguirlo Ay, recuérdate ¿Por qué solo hay una caja cobrándose? ¿Dónde está la otra caja? Ah, guay Ay, lo viste a tu izquierda, violeta Sí, pero... Te estaban cambiando, Yuli Espera, espera, espera ¿Cómo? Seguirás a hacer un por TikTok? Mientras mi PC me lo permita La verga ¿Qué es eso? Eso... Más armas tiene Más armas tiene Bro, es que ahí no hay nadie Abajo No, no, no Correta 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 ¡Hala! ¿Cuándo sí? ¡Ahí estoy, estoy, estoy! Con nada Tiene tu... ¡Ah, no! ¿Puede salir una sola caja? No, había dos No, tienen que haber dos, ajá ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Ah, creo que solo salió una que cuesta 20.000 Por eso es que está este 20.000, mira A la verga, salió el rojo Ya ve... ¿En serio? ¿Que cuesta el doble? Qué raro Mira, ahora sí ya salieron dos caras Pero me dije Ok, vámonos Ok, los rojos ni los tokens ya, porque estos van a ganar Los live wires están rejeunen en el match Ah, está otro rojo ¿Campiamos el B directamente? ¿A cuál salieron a los cuatro, no? ¡Ay! 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 ¡No! ¿Dos granadas o qué me tiraron? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué es esto? Hijo, ¿qué hacen? ¡Me caí! ¡Yo me caí! Espera a que se vayan, espera a que se vayan y nos revisten ¡Yo me caí! Esperalo, esperalo Yo creo que ya ¡No, está bien! ¡Qué charge! ¡Los live wires han sejado en la caja! Jejeje, está bien, se vale la pena Las físicas ¡Boledí perros! Los contactos están haciendo bien, Scotti Y me wonder si los sponsors tienen algo que tiene que ver con eso con solo un miembro, el shock y awe necesitan proceder bueno, vamos vamos pues eh, porque esta solo vale 15 esta ya, vienen? si a de uno? no a ver espera hay otro buena me cago en mi vida espera Dario, todavía no acaban nada me electrificaron ya casi me muero ya, acá viene una ranja buena buena esta mas abajo el cobro, bajen robo, robo, aaaah nate uno yo robo, 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 aaaah nate uno yo robole, 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 tartaja esta quemando y hay fuego se esta quemando esta wea pero no pasa nada, la puedes robar igual buena, buena, buena estoy robando ya esta bajando se llama no me mata eh, the final listo, cobramos buena, buena, buena ok, ahora es importante que no cobre la ranja no importa que pase, que no cobre la ranja principalmente el el, el, la ranja igual falta mucho tiempo todavía vamos, vamos a la ranja no, vete esto están yendo desde el paso vamos a la ranja vamos a la ranja no hay diferencia acá vamos a acá, vamos a acá la ranja es que no, no, no parece una ranja ok ¿estás acá? ¿dónde estás? aquí arriba la caja la abrí, la abrí pongo, pongo pongo, pongo pongo drones ok la vamos a llevar a a la ranja a, a, ojo mi torre no, ojo mi torre disuelvo no, no, pero se 온utt ay qué asustado estamos a, vino, a, vino me tiraste, vamos a la la van a entrar acá voy a ir yorita, ¿sola? Abajo de donde estas tu, Dariq Acá Ya pasaron A la verga tiene muchas menos balas Ok, yo regale la caja Buenisimo, Dariq ¿Vendrá alguien mas? No creo No creo No creo Ya, yo regale una caja asi que nadie la puede buscar Ya ¿Cómo? ¿Cómo así? Es la que iba para A, no? Si, iba para A De hecho ahí está listo Ah, la verga, la verga, la verga para atrás Ok Sube, sube Ok, quedan 8 segundos, ganamos, ganamos Ah no Hay que, hay que matar a los naranjas Bueno, no se, hay que matar a todo el mundo ¿Pueden venir conmigo? Vamos con los naranjas nosotros Vamos a abrir esto De nada, ¿no? Si, de nada, de nada Ahí voy ¿Había uno? Ah sí, había uno No sé qué Me confundí, pero no Estoy en coma Vale Estoy en coma, estoy en coma Estoy en coma, estoy en coma Ay no Un rosadito de mierda, boluda, no Un rosadito de mierda, boluda, no ¿Qué rosadito, hijo de puta, boludo? No tiene razón por avisarnos Si él ya gana Ok, si cobrar el naranja perdemos Ah, espera, 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 espera ¡Van a poder! No No ¡Para, no entendí él! No estábamos esperando a que eso cobre, no más No ¿Qué pasó? Por un segundo para alcanzar la mano ¿Qué? ¿Por qué subieron de precio justo los naranjas? Si estaban por abajo ¿Por cuánto dinero perdimos? Ay, deben haber matado a alguien Por una baba o sea Nada, por una kill No seas mamón No, ahí teníamos que robar Estaban cobrando los naranjas y los... Es que había una torreta que no dejaba robar Sí Ya no me entendí Uh, espera No me entendí No, yo pensé que estábamos protegiendo eso para que no lo agarren otros No, no, no Y por eso no robé en ningún momento Yo podía robar, creo Es que pendejo Me he quedado callado mejor Te vas a dejarla y la afunamos, la afunamos Venga a todos Ya madre Bueno, ya voy entendiendo Más o menos ¿Quién está bonita? Más o menos Más o menos Bueno Muchas gracias, estofado Hola mi amor Me pene ¿Qué tal mano? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido, bienvenido Hoy son las 12 y yo debería ya irme a... Me debería haber ido a jugar a Minecraft Pero es que está muy piola Me estoy divertiendo un montón Eh, pero necesito Minecraft para mañana ¿Hay un video de Minecraft pendiente? ¿Me oís? ¿O no? Explíquense Explíquense Me den mejor a mi cama Eh... A ver que me diga Mewe si hay un... Slots pues mano Sube esto pues Papito Mewe está cagando Mewe está más seco Ah no, no Ahí está Oye, hay... Este... ¿Hay video de Minecraft para mañana? ¿Para el stream? Digo, para el stream Para el canal de YouTube ¿O no hay nada? Sí dice ¿Seguro? Allá hay dos A la verga ¿Pero es para mañana y para pasado? ¿O cuánto hay? Alguien sabe que guitarra tiene Daric Tengo... Eh... 200 megas creo Sí, falta el mini para el segundo Ya, chévere Sube mañana y pasado entonces Ya, entonces voy a un rato más estos, gente Ya que mañana Mañana hacemos lo de Minecraft en todo caso No, al final Jugamos solo dos cosas, wey Y encima del primer jueguito Ni me gustó tanto Que digamos Estaba bien Pero... No sé, yo... Soy un poser de mierda Este Jack que medio que le agarre gusto Es un gusto adquirido Y los slots Uff... No dará tiempo a hacer slots Bueno... Ahí vemos Mañana haces el stream cumpleañero, ¿verdad, Juli? ¿O es pasado mañana? Es mañana Ambos Mañana y pasado mañana O sea, la vas a amanecer O sea, mañana voy a hacer directo Como a las 10 Argentina Y voy a pasar las 12 Que cambia el día Y pues ya me cumplen las 6 Y... Y... Pues corto Voy a almacenar con mi familia Y ya vuelvo a aprender a la tarde Otra vez ¿Y el anuncio es el 5 o el 6? Eh... ¿Cuál anuncio? Pues no sé Viste en tu sitio ¿Vas a anunciar algo? Pero... Se viene a vivir a Perú Es ese anuncio Se viene a vivir a la casa de Dari Usurpado No, no, no Fíjate, adelante No, no creo que puede tenerla No, no creo que puede tenerla Es muy mala Está muy bien Está muy bien Jejeje No, no, no No, no No, no No, la cae Ah pues no No, vale Vale Vamonos Pues Puta tirolesa de mierda Mano, está muy difícil jugar con la Dijel De verdad Con la Dijel Con la Dijel Ale Hola Ale ¿Cómo estás? Ah, que el fin siempre se regaló No, no No, la verdad que sí está muy compleja Ah No, no, no No, no No, no No, no ¿Dónde la llevamos? A la B, a B O a A Donde quieras ¿Donde quieras? ¿Donde quieras? ¿Donde quieras? ¿Donde quieras? Para, para No mames Está muy completo Vale la pena ¿Vale la pena o es solo marketing? A mí me gustó mucho la verdad Todo Está interesante, está verde pero está muy interesante No puedes Vale pues, si es un aire fresco Gracias Ale Gracias Ale Gracias, gracias Gracias, gracias Como andaba Tendida Ale ¿Dónde pongo esto? ¿Dónde pongo esto? Arriba A ver ¿Cuántos tiros pego en toda la partida con la Dijel? Yo digo que 5 En todas las partidas 5 tiros 5 tiros Y estoy arriesgando 1 2 Wow Mateo a uno de los tiros Está roto, está roto Uy, que caso no queda nada Están detectando en la verga Wow Qué oscuro No, a ver Nos están robando What? No, uno para atrás Ya está Está roto No, la averglustaron la torreta Eh, mateo a uno amigos Qué chuparro Qué chuparro Sí, pero no O sea No creo que me vuelva a Dijel No creo que me vuelva a Dijel Definitivamente no. Definitivamente. Vamos a ir abajo, vamos a ir acá. Primero con la operana, la descarga, abajo. ¡Cobramos, cobramos! ¡Gracias por el zoom! Vamos al 2. ¡No! ¡Me fue malo! ¡Ale, muchas gracias a ti! ¡Que me les gustó el tiktok! ¡No! A ver, ¿a qué me deleité ni lo vi? ¡Ah, estaba ahí! ¡Ah, Dios! Es una locura, la digo. Yo no sé quién voy a jugar con eso. No sé qué era la torreta, eh. ¡Maldito nalo! ¡Maldito nalo! ¡Maldito nalo! ¡Devivimos! ¡Maldito nalo! 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 Vale, ¿a la dos? ¿A dónde quieren ir? Eh... Sí. Vale. O sea, a la dos la están desbloqueando. Pues es la única que hay. Ah, pero solo hay esa, ¿no? Sí, es que este es el de uno. Sí. A veces la están desbloqueando. Tienen que llevarla a un lugar de cobro. ¡Va a ir aquí! Cierre. Nos metimos en esta para que probara la diga. La diga. Sí. Sí, me saco el de la. Bueno. A ver, no es mi estilo. Y la caja, ah ya la vi. No, se me aturdieron. Ahora voy a caer, hacer una doble kill que le venga. Vale, a trabajar. Eh, buena. Sáquese, buena. ¿Dónde hace? Que le faltan manos. Estoy con la deagle. Tengo antigravedad. Ah, sí, gravedad baja. Me pegué un tiro. Lo sigo, lo sigo. La gravedad baja es una cagada. Abre, abre, abre. Aquí no puede salir. Se va, desfile. ¿Qué es? Sí, es acá, más abajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, verga. ¿Vas a ir por arriba? ¿Y tu fuente? ¿Y tu fuente? ¿Qué es? ¿Vas a ir por arriba? Ahí la cae ahí. Nos bajaron nuestra... No, no fui yo, pero... Oh! Manaja, digo morado, pero... Oh! Le pegué! De donde me disparan de atrás? Listo! ¿Qué pasó? ¿Revivió? Ya, ya, ya. No pego nada, estoy bien idiota. Se apuena, baja, gravedad. Ah, por fin. Amigo, está muy difícil jugar con la deagle, de verdad. No, no me mario. ¿Con cuchillo o qué es? No! Los conocí... Si da headshot, los matas? Eh... Sí, no. Depende del... Ay, que nos roben. No, en Instagram. Una, 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 una. Bueno. Buena, buena, buena. Uy, pero le da tiempo, creo. No, no le da. No, no, no. No le da. Vale, y... O sea, hay tres clases. Hay una clase que si le da headshot con la deagle, sí se muere. Las otras dos, no. ¿Este juego no, chat? O sea, se mueren los dos. Para, para, para. Los tiburones. Son hombres, eh. Los ganadores. No, está bien, pero no es lo mío. Jejeje. Ya, ya. A ver. ¿Dorneo, entonces, quieren? Dale, dale. Eso. La real. La real. Vamos, pues. Al rigo de finals. No way. Pero si ganamos torneo nos dan otra cosa aparte. O sea, más... No. Aparte de más monedas. No. Pucha. No, pero ganas entre ocho equipos. O más, pro. ¿Puedo mejorar la torreta? No. O sea, le puedes cambiar skin. Le puedes poner skin, ¿no? Sí. O sea, a medida que jugas, vas desbloqueando skin. De la torre. Dos mil. Conjunto. Ah, mira. Tengo para comprar esto. Eh. Ah, no. Esto no es la misma moneda. Ah, esto cuesta plata, ya. Está mal. Ay, tengo que comprar algo. Pues se me van los pesos. Los pesos. Dos pesos. Dos pesos. Dos pesos. Dos pesos. ¿Me quieren tomar? No. Ah, sí puedo. Sí se puede. Cambiar. Mejorar, no? No, personalizar. Ah. Pero dijiste mejorar. A la verga, después personalizo mi... Ahora soy afroamericana Personalizar, sí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Darick fundado en Twitter? ¿O TikTok? ¿En TikTok? ¿Cuál es mejor? ¿Que te ponen en Twitter o en TikTok? Ya prefiero que te ponen en... Verga, no sé ¿En Twitter, no? En Twitter, sí Sí, es este... Claro, es que también... Hasta le das mejor de leer todo o no A ver que hizo Para poner un video en TikTok Como... Ese es un perro Oye, ¿supieron lo de... Lo de Jeffrey Epstein y su lista? Sí Vieron que está... Stephen Hawking Stephen Hawking Miren los memes Sí, no pueden ser tantos memes Se acaban de decir Era una maravilla La madre, ¿cómo hace memes de ese tema? Mira, ahora soy este ¿Qué? Ahora... Ahora soy God Ahora soy God Ahora soy God No tiene derecho No Vos tampoco Vos tampoco Vos tampoco Vos tampoco Mira, le quitó las cadenas para que vaya más rápido ¡Vamos! ¿Hemos pasado alguna primer pase o no, verdad? No No Pero ahora ya estamos No, de este no puedo Pero ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos Ojalá Puedo ser capitán Los avalladores Los avalladores ¿Qué significa eso? ¿Cómo...? ¡Vámonos! ¡Vámonos a la 1! A la 1 A la 1 No, no No, no A la 2 ¡Vámonos a la 1! Sí, sí, casi la acabo A la 2 Ha sido dado un levantamiento. Los contestantes no solo obtienen nuevas ventajas, así que nuevas preocupaciones sobre dónde sus enemigos podrían empezar un ataque. Y justo así, tenemos la primera eliminación del partido. A continuación a tu resultado. Los steamrollers están determinados para destruir la competición. Llegué, perros. ¿Dónde nos irá? Llegué. Me he caído. No me jodas. Bien, que pasa. ¿Pues a tu... de arriba? Voy en ascensor porque soy... ¿Farta baja? ¿Qué pasa? Los hacks. Eh, yo también quiero ascensor. Ah, aquí está. Vale, ahí va la torreta. Ya. Empiezan a mirar así los estados para ver por dónde vienen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que los vi por acá. Romos, 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 romos. No, nos disparan de arriba también. No, nos disparan de arriba también. No. No. Soy una mierda, bro. Soy una mierda. No, no. No, no. No, no. Pero el otro me siento. No, la parque. No. Qué puerto. Nos wimpearon. Igual nos queda tiempo, aparte se queda mi torreta. Si, si llegamos. Que lo detiene a menos unos segundos. Bueno, ahí va, a ella la mataron. Sego tiene una granada, ¿sabes? ¿Tienen healing? O ya no. Ella tiene. No, pero nosotros. Si, si. Me daño, nada más que trolley me ofrecemos. ¿Por aquí o por acá? Vamos a la ya. Ya, ya estamos ahí. Es que me voy a caer en la mierda. ¿Cómo subimos en Apple? Por... No, mira cómo me tiran. Llego tarde, llego tarde. Tardo, tardo. ¡No me digas! ¿Lo maté? No, pero me ha matado otro. ¡Mirá donde está escondido la raza! Ni reivindame, compañero. ¿Quieres atrás? Estoy en la caja. Ay, pero no tengo donde defenderme. No, de nuevo. Están mal. No, robaron, robaron. Vámonos al otro, que ya ni tiempo. Si, allá. Eso ya lo acordaron. De hecho, ni sé si llegamos al otro. No, no, no. El naranja... El morado... Pero sigamos, eh. Sí, 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 sí. Bueno, depende. ¿Dónde está? Para atrás, para atrás. Aquí. Gracias. A ver si derrateamos un poco. Por acá, por acá, por allá. Por allá, por allá. Por allá, por allá. Por allá, por allá. Hey, hey. Adversity for the Vogues. Wipeout. Ah, te metiste en la cara. No, eh... No se puede, más abajo. No se puede, más abajo. ¿Darick, te moriste? Creo que sí. Sí, 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 sí. No pasa nada. Todavía hay tiempo. ¿Dónde está mi equipo? Muerto. Muerto. Yo reaparezco en 6 segundos. Tenemos la 3 y la 4, así que ahí... Vamos de chill. Vale. ¿Más gente? Me comí. Hay uno que ya no viene. ¡Cobre las minas! ¡Me como! Tranqui, tranqui, tranqui. A ver, a ver, a ver. No pasa nada. Ahí está. Muy tonta. Otra, más a la izquierda. Uy, hay dos violetas ya. Esta pelea es un poco innecesaria. Sí, innecesaria, vámonos. Ah, ok. Si lo hiciéramos... No, es así. Si volviéramos a la violeta, ellos pierden. Vete, Tartaja, vete. Están todos. Igual no hace falta que te vayas. No tenemos nada que perder. Moriste ahí, ya. Reparecemos. Moriste. O reviven. Sí, sí. Vale. Así reaparece mejor. Vale. El 4 es de 15.000. ¿Dos? ¿Dos valen lo mismo? El 3 ni lo vieron todo ahí. Creo que sí. Ni lo tocaron. Podemos ir ahí. Están peleando ahí. A ver, a dónde nos dejaron. Estamos ahí que el 4. La Loma del Horto nos dejaba. No, no, no. Podríamos ir atrás igual. No, no. No, no. El C está acá. El C está acá. Pero vos estás... ¿Sí? Vale. Ya no estás solita. Disparense. 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 No. Vale. Disparense. No. No, no. No. ¿Puedes ir por mí? Sí. Va, un morado por ahí. Huerto. ¡YES! ¡Está en la verga la electricidad! ¿Cómo combatar a muerte? ¿Cómo combatar a muerte? Eh... No vamos a respawner, creo No Vamos a ver, somos uno de equipos Si cobramos esto, podemos ganar ¡Huevón! Por acá, por acá, por acá Uh, esto está bueno Mina, mina, y torreta cuando llegue Pon la torreta adentro, pon la torreta adentro acá Vale Trae, trae, que tengo 3, 2, 1 Te llevo a ustedes Creo Puta madre, casi me tiro de nuevo Uno está a la mitad, y el otro está a tocar ¡Ah, los revivieron un carajo furgo! Nooo Men, que estrés ¿Por qué no podemos ganar uno? ¿Qué hace Eric peleando contra los robos? Me estoy subiendo, me los encuentro ahí Lo mató mi torreta Bueno, vamos Tenemos que... tenemos que... ¿Dónde era? En la D Si quedamos eso, ganamos Bueno, no sé si ganamos Sí, porque quedaríamos en 18 Si los huipeamos, sí Tenemos que borrar el equipo violeta y ganar Ah, a ver Bueno, espera que tengamos los huipe La D está para el otro lado ¡Ah, ya! ¿Puedo ir? No, mira ¿Por dos minutos? ¡Ah, ya! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya, me ha liado verga Ah, ya, me ha liado Ah, la mierda Oh, qué complicada Están buscando ir a su primer lugar a otra victoria en el próximo round Vale, me está trolleé, eh Yo no quería decir nada Pero, ni una kill, eh Troll Ya, amigos Un pinche malo Bueno, último dos Se intentó Vale, vale Una Una, una tenemos que pasar de la misma Tanto Sí, sí, sí La del honor La del honor Voy a elegir mis skins Ay, la verdad Estos compañeres A la verde Un poco más de alas Troll 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 Vale, tengo, de hecho sí me gusta Expresiones Ah, verdad Que todavía no sé emotear Ya son los emotes Con la T, con la T Ya te dije Igual ni tiempo, ¿verdad? No No No, no Con la T Ah, mira, creo que en el nivel 6 Del pase te dan uno gratis ¿Un qué? Un qué? Un qué? Un qué? Ah, mira, chascas los dedos Ah, una emote Ah, una emote Ropa básica Bueno Granada de sonar Granada de sonar Vamos, equipo Se puede Un game No voy Oye, gente ¿Alguien que admiraban salió en la lista? No Bueno, no sé Hasta ahora no Michael Jackson, pero salió Salió, como si dice Inocente Sale mencionado, pero no sale como cliente Claro, es de lo que visitamos A la verga Ahí va La que me sorprende es la Oprah Esa sí, la admito que me sorprende Ah, sí Esta de aquí Hasta... ¿Cómo es? Hasta pagó como el documental, ¿no? Ese de... Que le hicieron a Michael Jackson Sí, sí, de Michael Jackson ¡Hala! Qué cargapallo Ojalá la atropellara en la vida real Como en Drake y Josh Ah, venga Sí, vi el meme también Oprah Winfrey Madre de Drake tenía razón No Lo de Oprah es fake ¿Cuál? ¿El atropello o la lista? Sí, el atropello, ajá, es de la serie Pero... Lo que sale en la lista, según yo, sí, sí es real Ah, venga Bueno, a ver, pues ya sabía igual, ¿no? No sabían todos los nombres, pero... Ajá, que había ahí... Ajá Aquí ya sí No, que había un chingo de gente Stephen Hawking Vale, pues... Ahí va, chavales Esta es la buena Se hace, este picho juego está fácil Un lugar en la época de Влад Un lugar en la época de 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 la época Ah! Bien, en Navidad La Reyes Magos En Navidad, la Reyes Magos Se adelantó Parece que no sé si he temesinado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, la verga! ¡Mate alguien con la torreta! Torreta OP ¡Vamos, equipo! ¿No está? ¿De Finals? No mames ¿Cómo? No, mi categoría ¡Ah! ¿No me viene nadie? No Le valimos, verga Y puede ser que los tres equipos estén peleando la otra ¡Por mí perfecto! ¡No, aquí está un murado! ¡Hola, verga! No dije nada I'm healing, I'm healing I'm healing Se me acabó mi healing Me pateó un morado, se fue para abajo Sí, me moro también I'm healing, I'm healing No, 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 no No, no, no No, no, le ha perdido No, trolley es daddy Pero me, 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 me empujaron A ver, me empujaron ¡Noooo! ¡Vamos, nada! Voy arriba O no No, no, no 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 ¡Andale, andale, andale! ¡Un pendejo! No mames ¡Está haciendo tiempo! Buena, dale ¡Uf! ¡Fue el fuego! ¡Hala, verga, la caí! ¡Pero ni siquiera lo toqué, creo! ¡Uf! ¡Me caí! ¡Estoy bien! ¡Torreta, consigo en ti! ¡Ah! ¡Y en Tarta! ¡Oye, Tarta hasta que lo están robando! ¡Querrake! ¡Querrake! ¡Ah, la verdad, la Tarta sigue parada! No way ¿Para qué se río a mí? ¡Buena, buena, buena, buena! Ahí está, buenísima ¡Ah, ya está! ¡Nuestra, nuestra, nuestra! ¡Cobre! 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 ¡Bueno, bueno! ¡Ahora quieren ir! ¡Andamos ya flexing! ¡Tenemos tiempo de robar la rosadita! ¡Vamos! ¡Hala! ¡No llegué! ¡Victoria! ¡Cerramos esto! ¡Ya vale! ¡Ya pasó! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Te prometo que no! ¡JuksPed ready! ¡Hala! ¡Haita un poco lejos, viejón! Hay que tener cuidado que no nos huippen, ¿eh? O sea, que no nos meten a los hieles. Va, un equipo por la derecha. ¡No lo vale! ¡Especial delivery! ¡JuksPed here! ¡Vamos ver si el último miembro de Kingfish puede evitar un timo white! El 15ero ha sido parado, el timo white. Yo creo que mejor ya no, ¿eh? Porque ya queda muy poco tiempo y hay varios equipos. No siento que podamos acá. Vámonos. Pueden. ¡No! Me van a matar. Ya no, ya no. Vámonos si puedes. Vamos, al 3. Igual van a venir muchos equipos al atrás. Todos los que están ahí van a venir aquí. Es más, creo que es buena idea estrategia irnos a la cuarta. Vale. ¿Nos vamos a la cuarta o vale? Sí. Acá, acá, acá. Porque estos se van a poner a pelear ahí. Ahí hay un equipo en la cuarta. Vale, no hay problema. Yo creo que se lo van a llevar así. Acá. Para atrás, para atrás, para atrás. No, 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 no. Me muero. Me muero. Ah, están, pero atrás literalmente. Oh, ok. No, ya no. ¡Jelly, no muera, 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 no muera. Uy, 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 uy. ¿Quieres que reviva? Así no nos wipean. Sí, yo creo que sí. Vale, revivo, yo revivo, revivo, revivo. Sí, ajá, yo salgo entero. Le revivo, revivo, eh. Igual no sé si quieren gastar. Vale, 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 vale. Aquí está el 4, eh. No, por esa, ¿no? Por la D. ¿Ves? Ah. Ok, ok. No, 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 no. Pues la D ya está cobrando. Tenemos una, sí, tenemos una, tenemos una. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. ¡Uh! Cómo aguanté ahí, cabrón. ¿Dónde está? ¡Hala! A ver, acá sí me dan. Vale, vale. Tartaja, tartaja. Yo te curo. Vamos a hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a hacer esa alivio entre los competidores acá. Tendremos unos puntos para la impresión artística, pero quizás lo debemos. Ay, voy a decir, un 9 de la tenedad. Los bajos son todos los líderes cerca de los soldados mientras los Boundlessueron han comenzado una partida. Podemos ver una de las enemigos en los videos de live. Están siguen aquí solamente a uno competidor. Los Kingses están volviendo en la arena, chicos. ¿Tienen granadas de fuego? Yo sí. Me gustó mucho. No sé de dónde me pegan. ¡Puercos! No, puercos. Yo creo que sí te respondes en eso. Ajá, ahí, en la rotita. No. Yo creo que la dejes, la dejes. Ni modo. Tenemos mucha plata como para perderla por el huay. ¿Lo podés intentar revivir alguno de nosotros? Eh, yo recorrer. ¡Ay! ¿Tenés uno abajo? Se fueron para arriba. Ok. Eh, te revivo corriendo por ahí. Si en lo que caigo nos traigo. Vamos con otra vez. ¡A la vez! ¡Me siguieron! ¡Andale, andale! ¡Da madre! No, ¿te mataron? Sí. Buena, buena. Vale, eh... Me decido que no le agarre los rojos. Que lo agarre quien sea, no los rojos. No, 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 no. Yo recuerdo, recuerdo con... Me quedo todavía. Trouble has found the boundless. Their last contestant is trying to steer clear to the team. No, 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 no. No, no. No. No, no. No más tiempo. Ya se los agarraron los rojos ya. No, 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 no. No. No, no, no. A la verga. A la verga. No nos vamos de acá Aunque sea una Aunque sea pasar la primera ronda No quiero ni ganar No voy a ganar es un sueño muy lejano Gente Ya se porque me iba a... Si mira también tengo el Marvel abierto Voy a cerrar el Marvel ¿Por qué quiero yo tener el Marvel abierto? Todo este rato estaba jugando con dos Con razón iba lento Vamos a ver si ahora va bien Gente todo este rato me iba a Last Porque tenía otro juego abierto ¿En serio? Eso podría explicar muchas cosas ¿Vieron que regaló Epic el... No sé cómo se llama ese juego El Guardianes Sí, 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 da que lo juega Vamos a cagar Qué huevón Ya decía yo Bueno, a ver si ahora cambia gente Vamos, Dari Ahora sin Last Carreas Confío La verdad es que la primera vez que lo jugué Lo jugué solo Entonces no estaba piolando Ah no No pus no Gente, ¿Ustedes han probado el Google Fortnite? No. Nada, nada. ¿El Fortnite qué? El Lego, el Lego Fortnite. Ah, no, yo no lo he probado. No, güey. Es un diamante en veruto. Me da mucha pereza descargar el launcher. ¿Cuál launcher? El de Epic me da mucha pereza. Para un solo juego me da no sé qué. No, no, pero... ¿No tienes Fortnite? No. Ah, no tiene Fortnite. O sea, sí he jugado al Fortnite, pero yo no tengo el launcher de Epic. Ah, la verga. Y, finalmente, el Boundless. Y una barca de cables. Necesitamos la barca. Vamos, equipo. A la uno. A la uno. A la uno. Ah, era más ahí. Ah, por acá hay un hueco para bajar. Podríamos ver el nacimiento de nuevos rivales aquí. Tenemos nuestra primera eliminación. Vamos. Vamos. Vamos a ver si el último miembro de los Retsons intentará revivir. ¿A dónde vamos? A B, ¿no? ¿A? ¿Estamos cerca? ¿A o B? Ah, ¿a dónde quiero? Vamos a ver. Ah, estamos cerca, ¿no? Uy. ¡Ah! ¡Venga, venga, venga! ¡Para la parola! ¡Para la parola! ¡Voy a la estación A! ¡Voy a la estación A! ¡Hasta! ¡Esto es una mierda! ¡Hay que romper las ciruelas! ¿Se puede? Vale Viene, viene, viene el naranja ya ¡No! Me maté un naranja pero... Vale, el otro salve, el otro salve Tranqui, tranqui Hay otro mas aca, a la izquierda ¿Lo mataste? Bueno, si, si, si No morí, no morí, no morí Pero...buena, buena, buena No puedo reír Nada, para que ni llegue Hasta que lo roban ¿Dónde? 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 ¿Tengo la mitad de vida yo? No, 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 no Ay, me maté Mira, me muero No No Eran 200 Rubio Ay, cabrona, aquí están los naranjas Si, si, jaja Están ahí en la puerta Tengo que guardarme Ya Listo, vámonos Caímos Caímos Puto, naranja ¿Quién va conmigo? Para arriba Voy, voy, voy Hay que llegar muy rápido No llegamos ni de perra No, me he equivocado ¿Me he equivocado? No, no llegamos, no llegamos Nada Voy Vario verga Si Si Me muero La madre No tengo nada ¿Y ahora qué quieren? Tres Vuelta Vuelta No, están peleando, están peleando Tres Tres ¿Mataste? Si Si los golpeamos Pierden el lugar Ah, vale, claro Si, si Está bueno Está agarrando El tercero está en el 4 El tercero está en el 4 En la caja Oh, vamos Ah, pensé que eso era malo Me la llevo Al C me la llevo Si viene al rosa, matenlo, eh Que pierden Al C? Vale, vale Al C Me quedan a mitad Me subo acá Voy, 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 voy Espero que sea acá arriba A ver si es afuera No, creo que es contador Ah, vale Unla Unla Al frente Sí Como por D hay gente Al en brazo Ok Están cobrando ellos Están cobrando ellos Hay que cobrar y no morir, eh O sea, estamos Con flequillas Esa es la parte difícil O que uno se vaya a cobrar también, cobramos a dos a la vez. No, no. Era muy propio. Eso, eso, ignórennos, ignórennos. Uy, vamos por la mitad. Si me quedo quieto, no me ven. Ya ganamos. ¡Cállese a la verga! Si me quedo quieto, no me ven. Por favor, ignórennos. Apúrate, pinche máquina. ¿Cómo le cuesta abrir su pinche dinero? ¿Eso no? ¡Eso! Guaypearon un equipo. Mátense, mátense. Y creo que fue el Violeta porque creo que perdieron dinero. Buena, buena, buena. No viene bien eso. ¡Eso! No viene nadie, qué suerte. Cuidado, pueden venir ahora en su último momento. Por fin vamos a pasar. ¡No! Espera, espera, espera. Espera. Aquí vienen. Un lado. Ay, no, 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 no. Pensé que podían llegar a venir en su último intento. Nah, nos la pelan. Ya está. Buena. Vamos a salir, vamos a salir por joder. Ok, ok. No llegamos. Nah, ni de hecho. No vamos a joder a los demás que están intentando la ley. ¿Pero si guaypeamos? Oh, la pelan. Oh, la pelan, maté dos con... Oh, con la caja así. Ay, ay. Ganamos. Ah, no, ¿qué pasó? No, no, no acabó. Tengo el tiempo. Oh, falta un minuto. Güey, si hubiera guaypeado ese rosa... Era super worth... Eh... Pues yo dejaría... Ok, vamos a juntarnos con él. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Uy. Ok. Tenemos que ir hacia... ¿Dónde? Hacia B. Hacia A. Ok, hacia A. Yo diría que debería cazar. Nomás te quedan 30 segundos. Ah, sí es cierto. No tenemos que poner la caja. Tenemos que pasear la caja nomás. Que no se ponga... Si la ponen, tienen un minuto extra. De hecho, vamos a alejarnos de... No. A la verga, me van a matar. Me alejo, me alejo. Corro, corro. Yo esta caja no se planta ni agan. No mames. Que no nos maten y que no pongan la caja. Diez segundos. Por favor, sobreviva. Me acaban de matar la mía. Tranquila, tranquila. Con lanzado a fuego. Pasemos. No, uno. Ya está. Uy, clasificamos. No way. Solo nos tomó 3 horitas. Gracias, bro. Como escribo... Y es... No fue de mierda en el chat. Mira... No tiene 1.600. No está ahí ni termina. Vamos. Ah, perdón. Y termina. Gracias, Jadon. Hola, Jadon. Hola, Jadon. Hola, Jadon. Hola, Ceylon. GG es, carajo. Bueno, ahora queda una de 4 más y después es un 1 vs 1. Vale. Ok. Los inabarcables somos. No, yo recién me entero. Los inabarcables. Comienza, comienza, chavales. Vamos, equipo. Ah... Buah. 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 Yo confío. Vamos, una igual, nomás. Donde nos dejen cobrar. Los... 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 Los incarreables, dice que son... Estas por unimo. Ajajajajaj. También, también. Que mordí. Ahí. Dos incas. Buah. Vamos, vamos. Concentration. Concentration. Igual, igual, te repito mucho el mapa, ¿el hielo no? Como que ya mucho, ¿no? Ah, no me dije. ¿Cómo sabes que es el hielo? Porque arriba dice nuevo. Ah, es verdad, ¿no? 3, 2, 1... ¡Mulgado! ¡Gracias, Milly! ¡Pero no! ¡Bye, Milly! ¡Gracias, Ken! ¡Hola, Sara! No estaba leyendo el chat, pero no tenía nada. Porque siempre es un mundo sin abarcar. No sé. ¡Marian! ¡Gracias! ¡Vamos a la 1! ¡Marian! ¡Gracias, Ken! ¿Quién puso la marca de 2.000 pesos y tu metro? ¡Ya! Me he equivocado, ok. ¿Ya están pronto? Sí, sí, están acá en el morado. ¡Mate uno! ¡Ay! ¡Lo agarró el volado! ¡Está bien! ¡Ahorita lo huipeamos! ¡Ah! Sí, lo matamos, pero... ¿Cómo no lo íbamos? ¡Ah, tenemos que esperar, ¿no? ¡Sí, ahora! ¡Sí, ahora! ¡Vale! ¿Quién la lleva? ¡Yo, yo la llevo! ¡Para, para! ¡Coltea más cerca! ¡Ah, no! ¡Ve, ve, creo! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Saben lo malo de B! ¡Que está muy abierta! ¡Uy! ¡Mi tarjeta llegó! ¡Está que pegada ni así! ¡Había ni donde estábamos! ¡Ah, sí! ¡La B está muy abierta! Sí, ya está. Verga. Bueno, ya estamos acá. Ya, ya estamos acá. ¿Ahora se puede usar? ¡Oh, se puede usar! Ah, pero no tenemos. Ah, miren, ¿saben qué? Tengo estas cosas. Los ponemos acá. Están estos muritos, ¿ven? Estas son como Vienen rojos Me muero, me muero Perra Oh, damn Oh, damn Oh, damn Oh, damn Oh, damn Son mis granadas de humo, si, soy muy inteligente. ¡Revay, revay con el cozo! El desfibrilador, dale. Me voy al pingo. No, salté. Me voy a curar, Darick, o sea, sigo siendo un... ¡Ay, yo no lo vivo, yo no lo vivo! ¡Vos, dejá, dejá! ¡Yo, yo! ¡No, torretas! ¿Cuántas torretas tienen los cabrones? ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Uf! ¡Están ruedas! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser, huelgón! ¡No me jodas! ¡Ya, aquí tenemos este juego, mano! ¡Ya, huelgón! ¡Ya, huelgón! ¡Ah, qué es esto! ¡La torreta de mierda! ¿Me va a matar una torreta? ¡Eh! ¡No, no, yo lo reviré! ¡Hola, huelgón! Vamos al... ¡Ah! No llegamos, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Ahora acá está suertendo! ¡¿Cómo nos van a robar en la jeta?! ¡En el último segundo?! ¡Vamos al 3, vamos al 3! ¡Ah, no estoy sufriendo! ¡Tenemos que huipearlos! ¡Se recupera, se recupera! ¡Parece! ¡No me jodas! ¡No te jodas! ¡No me jodas! ¡No, no me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Mano! Me apareció un naranja por atrás. ¡No! ¡No, mames! El naranja viene invisible. ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo sube? No puede ser por aquí No Pero chicos, ¿no están viendo que el Violeta está abajo con la caja? ¡Son jodas! ¡No! ¡Te pago por el lado! ¡Oh my god! ¡Sube huevo! ¡Que la mata! Ahí está, ahí está Ahí apunto ¿Y ahora qué? ¡Ya la verga ya! Vamos a subir Ahí está ¿Lo reviste? Vale No Escuchen, ¿tira una bomba y el tubo está más abajo para estar cubierto o no? No Puedo tirar una bomba acá Mira esa ¡No, no, no! Bueno, no sirvió No ¡Invasión alien! ¡Ahí alguien dentro abajo! ¡Ahí viene! ¡No, no! ¡Vienen por acá, por acá! ¡Aca! Al otro lado chicos Por acá abajo No puedo No puedo ni agacharme, así que mierda No puedo ni agacharme, así que mierda Vale, estás jugando solo Es que estoy abajo pero no puedo subir porque... ¡Ay no tengo cover! Uff! No, 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 no. Voy a poner un Jump Pad Yo de... ¿Donde está el trobazo? Vamos para arriba, vamos para arriba. ¡He caído! No mames, me matan un morado en cielo. Nada que ver. Los cielos azules están ahí. Digo, los... Los rojos. Pues... No mami, ya robaron los rojos. ¿Y el otro? Pues nada, ganaron ellos. Puedo ver el meteorador. Lo di todo. Ya no pasamos la primera, algo es algo. Queda un minuto. Ah, la verdad quiere pasar a la final, aunque sea. Queda un minuto. Gracias, Toscan. Nos tiene que dar veinte. No seas huevón. Y tenemos que huifear al equipo. Y rezar. Queda un minuto. Sí, treinta segundos. Yo la llevo, yo la llevo. A ver, si llegamos hasta el B. Bueno, está metida en algo. Mejor que la lleve... Ya, yo, porque la hay nada. Ah, vale veintidós. Gracias. Un minuto. Un minuto. Un minuto extra. Ya. Tengo que matar al equipo naranja. Bueno, si cobramos ganamos. Si cobramos ganamos. Si cobramos ganamos. Un minuto. Viene, viene, viene. Vale, uno naranja menos. ¿Dónde? Estoy fuerte. No mames, no mames. Hay uno encima. Hay uno en el techo, hay uno en el techo. Ah, la perga. Rampo a las morados. No, no. Hay tres morados arriba. No, no. Me quedo aniquilado. Esperen, a ver. Espera, espera, que se puede. Que se puede. Y nadie coja. Hay dos bombas, hay dos bombas ahí. Y nadie coja. A ver, si no hay dos bombas. Espero que funcionen para algo. A la verga. No mames. No, se activaron las bombas. Ah, claro, es una mina. Qué huevo. No mames. Es el último segundo. ¿Dos la hacemos? No, naranja la va a hacer. No sé para qué quiere robar ya. ¡GANAMOS! ¡GANAMOS! ¡NGUNTIMAKOS! No mames. No mames. What the fuck. It's the 3rd push you like. No mames. I'm only done the teamwork! No mames. No mames. No wae. No mames. It was all through the window. I'd prefer to miss you. La primera vez. Mu passo. Ok, ahora peleamos contra los naranjas. Calculado. Se viene más 18 y dice, no importa si no ganan ahora, porque... Sí, ahora ya, ya, ya. La remontada más épica del anime, chaval. Tuvo miedo. Tuvo miedo, tuve miedo. Qué ansiedad. Va, va, la tenemos que ganar, la tenemos que ganar. Vamos, equipo. Sí, sí, despedirnos con Victoria en torneo. Vamos, equipo. El Perotas. Somos los Perotas. 1% de habilidad 99. No hay fe. Fe. O sea. Los 3 vuelos. Es el nombre de 3. Si supieran que hemos llegado aquí de suerte. Están asustados ahorita ya. Que tenemos el guion de nuestro lado. Sí, sí. ¿Estamos yendo el 1? Sí, la única que es. Es 1 vs 1 ahora. Ah, verdad. Seguro ahí. Seguro ahí. Ahí ya llegaron. Ah, la verga. Rompieron de una el... Intentan ir por abajo ya. Intentan ir por aca. Vamos a ir el aeroníador. Espera, espera, espera. Espera. Vaya, vaya, vaya. Ya llegó. Ya llegó. No, no. Baturamos gas, de verdad. Que esta tocadisimo el cabron Verda Por ahi hay uno Un poquito mas atrás Ahí Sienten por los techos Ay ayúdame por ese Ay tartaja no lo he metido en una bala Siiii una De 60 Que hijo de puta A la verga, a la verga Casi me sientan Estan los dos abajo en la casa, adentro Necesito curarme Si si Cuidado tartaja afuera No monte no mas Nooo me mame yo Nooo me aturdieron Uy Hay chance El problema es que No, bueno usamos la ficha Total aca Acá ya no hay otra extra Después Así que Eso te afecta no? Si Vamos a ver Me metieron de 9 Ehhh ¿Revivimos con ficha? Ya 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 Ay cabron Te curé Ok Última chance No 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 Vale Esta la ganaron Por hoy Si ganan la próxima Es que Esto es como una rápida. He ganado dos y he ganado. Digo, gana. Estamos bien entonces. ¿Verdad? Llevo cinco horas jugando este juego. A la verga. Y de re que escudo nosotras también. Miren, yo digo que vayamos para al derechito. Sí, igual estamos por ahí. No creo que ya se vayan a hacer. Sería muy rata que se vayan a hacer. Vámonos directamente a A. Intentamos cambiar de alguna ahí. De hecho, sí, 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 sí. Vienen, vienen, vienen. Se van, se van, se van. Es que ya nos vieron, ya nos vieron. Me voy a esconderse, pues, para nada. Ataca, ataca, ataca. Se fue, se fue. No te puedo creer. Borro, 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 borro. Dejé a uno de ellos en coma. Bueno, bueno. Voy a poner mis tumos. No, hay torreta, hay torreta. Dale, dale, buenísima. Cuidado, hay torreta. Ahí la tienes en frente. Eso. Revives. Uno, y el otro. Regretú. Regretú. Ah, no. Pensé que había revivido a Yuli. No, no, no. Tú, tú, vete, tú, vete. Ya, ya, ya. Nooo. Tira a nadie. Tira a todo, tira a todo. Maltaguerón. Maltaguerón. Jure. Roba, roba, roba. Ahí está, ahí está. Mate uno. Juro. Aquí, aquí. Tranga, tranga, tranga. Aquí. Bueno, falta uno, falta uno para huipearlos. No mames, hay una agarra. Pensé que era su bomba. Ay, a la verga. Está su... Ya está, los borramos, ¿no? Creo que sí. Humo! Ah... Viene, viene, escucha, 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 escucha. Mucha gente. Ahí va. No, soy imbécil No, soy imbécil Se cae todo Se cae todo No, a mi A mi, porque cae No, no, no Y el Tartaca Otro más, otro más Me arreta, me arreta Mi veneno, mi veneno No los ha dejado Se cae, se cae, se cae, se cae Bueno, ahí está Buenísimo No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no No, no 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 Se está yendo a D, ¿verdad? Sí Vamos, vamos Pero lleguemos juntos Lleguemos juntos O sea, estás solo Ahí va atrás mía, ahí va atrás mía. Y uno por los techos, y uno por los techos. Ahí está eliminado. Yo, yo, no veo, no veo. Hay un naranja que no tiene nada literal. Ahí están, fuera. Hay un torreta, fuera. Oh, puta torreta. ¿Cómo están muertos de torreta? Ahí, fuera. Ahí, ahí arriba, ahí arriba. Ah, tú tienes, tienes. Ahí está robado. Bombas de humo, bombas de humo. A la verga. Vamos equipo. Se puede, se puede, se puede. Acá, acá campeamos como ratas. No me empiezo a mover. Están en escalera en escalera, eh. Por donde me morían. O sea, mi cuerpo es ahí. Ahí están los dos. Se acolaron, se acolaron. No. 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 No quedaban nada. No quedaban nada. No quedaban nada. No quedaban nada. Mirá. Tan cerca y tan lejos. Tan cerca y tan lejos. Ay, mira cuando se activa la granada del culo. No. 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 No llegamos. No llegamos. No llegamos. Ya, caminen hacia la vergüenza. Ay, qué cerca. Tiene que citar. No llegamos. No llegamos. No llegamos.